Miguel de los Santos, historia viva de la radio y la televisión española, actualmente tiene 83 años, tuvo en 1975 la oportunidad de entrevistar a nuestro extraordinario decimista Nicomedes Santa Cruz. El victoriano, que habiendo empezado su vida laboral como Emil Guerrero, se transformaría, con Trinzalia y Mariposa, en artista que difundió el folclor afroperuano como músico, como escritor, como etnomusicólogo, como periodista en la radio y la televisión, pero destacando particularmente como decimista, recorriendo no solo el Perú, sino toda Latinoamérica hasta regalar finalmente en España, donde trabajó como periodista en Radio Exterior de España hasta su muerte en 1992. La de Miguel de los Santos es una entrevista singular e impervible. El escenario, ni un set de televisión, ni su domicilio, sino nuestra monumental Plaza Mayor de Liga. Una pregunta del periodista español. ¿Qué es la marinera? Suscita esta respuesta de antología, una respuesta en décima, la especialidad del gran Nicomedes. Pues vamos, el baile es tradicional limeño en la forma coreográfica que lo vamos a ver, pero es baile nacional en las demás versiones que tiene, porque la marinera no es baile limeño únicamente, sino es el baile nacional del Perú. La versión que vamos a ver es... Pero mira, mejor por qué no te lo digo en unas décimas que compuse, muy didácticas, justamente para explicar qué es el canto y el baile de la marinera y su origen. Dice así, guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera, escuchen con atención, aquí está la marinera. Y dice así, la marinera de Lima tiene influencia afro-hispana, la primera de jarana en copla o cuarateta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor de un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras se espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta nos conduce a otro cruce y al careo. Translateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estroza, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor enjuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen airojos vuelos, aquí está la maribera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!